Tocomar Tocomar esto lo que un día fue en las termas hoy es un lugar hermoso donde la gente para y se divierte un refugio un refugio hermoso, acá está el fueguito signos políticos un lugar increíble y acá están las termas durante el año desde el año se volvió moved esos los 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 No, no, no. Increíble. Increíble. Con ustedes, Juan Manuel Cellini.